Me encanta que con las luces y en la cámara no se ve tanto mi acné, se ve súper limpio mi piel. Para los que son de Guadalajara, nos vemos este 21 y 22 de abril del 2018. Voy a estar en la ComComics para que me puedan conocer. No tenía planeado este viaje para nada, pero sí para nada. Y bueno, antes que nada, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana, para los que no me conocen en este canal. Me gusta hablar sobre el dibujo, sobre la ilustración, sobre materiales para dibujar, mis experiencias dibujando y todo, muchas cosas que tienen relación con el dibujo y la ilustración y todo tipo de cosas. Entonces, en el video del día de hoy les voy a contar mi experiencia en la mole. Pero bueno, primero, ¿qué es la mole? Según como ellos se describen en su página de internet, la mole Comic Con es el encuentro de cómic, fantasía y cultura pop más importante de México. Yo ya conocía desde hace muchos años esta convención, la mole, que existía y eso, pero nunca, nunca en mi vida había ido. Más que nada, nunca me llamaba la atención porque la mole es más como de cómics y ese tipo de cosas y yo soy más como de anime y manga. Pero yo no sabía que en la mole tenían como una sección, como un lugar en la convención que se llama el Artist Alley, que es como se podría traducir como el callejón de los artistas, que es un espacio en el que exponen su trabajo y tienen sus stands muchísimos artistas, que como siempre les estoy diciendo, muchos artistas, ilustradores, dibujantes en general, hacen mucho lo de ir a convenciones, tener un stand y vender sus productos. Y me di cuenta porque dos artistas que sigo en Instagram y en Twitter anunciaron así de que voy a estar en la mole. Estos son Isadora Zifferino y Gabriel Piccolo. Entonces me metí a la página de la mole a ver qué otros artistas invitados iban a estar y me di cuenta de que iban a estar otras tres artistas que también me gustan muchísimo y que las admiro demasiado. Que son Tania de Joseph Papier, Ale de The Mountain with Teat y Asia Més Escalante. Son tres artistas mexicanas que yo admiro y que me gusta mucho su trabajo. La mole fueron tres días, fueron el 16, 17 y 18 de marzo. Yo fui el sábado el 17 y un día antes, el viernes, fue así como que sí, sí quiero ir. Y le hablé a mi prima, que es la que me acompaña a todos lados. Fue como que, oye, vamos a la mole. ¿Qué dice? Sí, ella. Sí, vamos a la mole. La verdad, yo más que nada a la mole fui con mi objetivo de conocer a sus artistas en el Artist Alley. O sea, ese era mi objetivo principal. Había unos que eran dibujantes y coloristas e ilustradores de Marvel, de DC. Había otros independientes, había otros internacionales. Había mucha variedad de artistas y dibujantes, entonces yo estaba muy feliz. Yo llegué súper temprano porque a Piccolo, que era como que el más, el boom, el que todo el mundo iba a ver, el más famoso que estaba ahí en el lugar, se podría decir. Había dicho en Twitter que llevaba unos fanzines de los jóvenes titanes y que se le estaban acabando, que el primer día de verdad vendió muchísimos. Y fue así como que, ¡no! No voy a alcanzar fanzines y yo le quiero comprar un fanzine. Y por eso llegué muy, muy temprano para poder verlo y alcanzar a comprar un fanzine o un print. Y yo estaba súper, súper nerviosa. Una vez que abrieron las puertas de la mole, yo fui corriendo, o sea, mi prima y yo fuimos corriendo directo al Artist Alley. Gabriel Piccolo y Isaac Zafferino estaban en la misma mesa, o sea, estaban en la misma mesa, no estaban separados. Entonces fue como que las vi a los dos y fue como que, ¡oh, por Dios! ¡Ahí están! Pero bueno, primero hablemos de Gabriel Piccolo. Es un artista de Brasil, tiene 24 años me parece, y se hizo conocido más que nada. Tuvo un proyecto que era dibujar los 365 días del año. Gabriel Piccolo dibujó todo un año, todos los días, algún doodle, algún sketchito, algún dibujo. Todos y cada uno de los días hizo un dibujo. Y para mí, para los que dibujamos, sabemos que eso es un reto muy difícil dibujar todos los días. Es como que ¡ah! Muy difícil. Y él lo hizo y es algo que a mí me encantaría hacer. Pero, o sea, ni siquiera puedo acabar el Inktober, que es un mes y se me hace súper difícil. Ahora, todo un año, o sea, estarían genial. Pero bueno, antes les voy a mostrar lo que les compré. Le compré un fanzine y un print de Jimbo, de El Planeta del Tesoro, que es una de mis películas favoritas de Disney. De verdad, la amo. Es muy, muy buena y mi favorita. Entonces le compré un print, que seguramente voy a pegar ahí atrás. Y un fanzine. Este es un fanzine de los Teen Titans, de los jóvenes titanes. Y para los que no sepan, los jóvenes titanes son parte muy grande de mi infancia. Hace muchos dibujos e ilustraciones de los jóvenes titanes. Como que más... ¿Cómo decirlo? Como una vida más moderna, con su ropa así súper cool. Y a todo el mundo le gustan esas ilustraciones, o sea, a mí también. Y pues bueno, yo quería comprarle este fanzine, que estoy muy feliz. Y me lo firmó. Es hermoso. Y pues bueno, con Piccolo no pude estar como que mucho tiempo platicando con él, porque tenía fila. O sea, había varias personas que iban a verlo. También le regalé unos stickers y mis prints y me puse muy nerviosa. Pero bueno, después de Piccolo, pasé con Isadora Seferino, que también es de Brasil. Bueno, primero les voy a mostrar lo que le compré a ella. Ella es fan, muy fan de Harry Potter, entonces hace muchas cosas que tengan que ver con Harry Potter. Y yo le compré este print de Slytherin. Tenía de todas las casas. Yo le compré de Slytherin porque yo soy Slytherin, obviamente. Me lo firmó. También le compré este otro print que me encanta y lo voy a pegar ahí atrás seguramente también. Y le compré estos cuatro stickers. Porque para los que no saben, yo soy fan a morir de los stickers. Me encantan los stickers. Y como yo llegué temprano, estaba sola con ella, por así decirlo. O sea, no había nadie en la fila ni nada. Estaba yo sola con ella, entonces me puse a platicar mucho con ella, de verdad. Con ella me puse a platicar sobre lo de ser dibujante, sobre lo de ser ilustrador, sobre todas las cosas buenas que nos pasan, sobre todas las cosas malas que nos pasan, sobre todo lo que hemos pasado, sobre los problemas que enfrentamos muchas veces con los seguidores. De verdad, platiqué tantas cosas con ella que fue como que... ¡Wow! No soy la única a la que le pasa esto. O sea, yo creí que era la única persona que dibujaba y que le pasaban ese tipo de cosas. Cosas como de que a veces estamos muy frustrados con nuestro trabajo, con el dibujo. No sentimos que somos suficientemente buenos, que nuestro trabajo no le va a gustar a nadie, que no vale la pena seguir haciendo esto, que no se puede vivir de dibujar. Que es muy difícil agradarle a todo el mundo, que es muy difícil complacer a todo el mundo con lo que haces con tu trabajo. Que es muy difícil lidiar con clientes y con personas, más que nada en esta época del internet con los malos comentarios. Es muy difícil lidiar con eso. Lo que se siente lidiar con ese tipo de personas, de que te dicen cosas malas, de que dibujas feo, dibujas mal, dibuja mejor esta persona, dibuja mejor otra persona, deberías retirarte y ese tipo de cosas. Y después, platiqué con ella todo eso y fue como que, uff, fue como que me descargué, como un alivio, ¿no? De que fue como que, sí, o sea, alguien más entiende lo que yo paso. Fue muy agradable platicar con ella. Igual fue, este, me puse muy nerviosa porque igual con ella platiqué en inglés, entonces me ponía nerviosa de repente, pero todo salió bien. Si nos entendimos, me di cuenta de que no soy tan mala hablando inglés. Y pues ya después de que hicimos toda la plática, yo le regalé a algunos de mis prints. Le dije, mira, te traje un regalo y se los di y ya muy feliz. Y me regaló ella este print de Jack y Sally y también dos stickers bebés me los regaló. Imagínense platicar con un artista de otro país y ver lo que le pasa a él y compararlo con lo que te pasa a ti, las experiencias y todo eso. Fue genial, o sea, lo amé, me encantó. Amé conocer a otros artistas. Y ya después fui a la siguiente, a mi siguiente objetivo, que era Tania y Esteban de George de Papier. Con ellos fue, o sea, fue algo súper extraño, fue rarísimo. Yo llegué súper contenta, ya le hablé con Tania también, le regalé uno de mis prints y ellos fueron bien bonitos. Miren, les voy a mostrar. Yo compré este librito que es de sus tiras cómicas, que me encantan. Lo compré, también les compré un Lanyard, que es esta cosita para ponerse aquí en el cuello cuando vayas a convencerles y traigas tu café, así yo tengo este. Y le compré una taza de gatitos. Y ella me regaló este librito también de sus tiras cómicas y unas postales. Fue hermoso, o sea, ¡ah! Ah, y también cuando yo le regalé mis prints, fue así de como, oye, fírmame uno, por favor. Y fue como que, oh por Dios, le estoy haciendo un autógrafo a una de mis ilustradoras favoritas. O sea, ¡ah! Estamos en el stand de Joseph Up Here. Aquí está Tania. ¿Pueden creerlo? Le firmé a Tania algo. Y está... Ya les compré algunas cositas. Hicimos intercambio. Y está súper cool. O sea, me encanta conocer a tus ilustradores. Está súper padre. Y luego me empezaron a seguir en Instagram y se suscribieron a mi canal. Y fue como que... Tania de Joseph Up Here me está siguiendo, ¿o qué? Y ya después mi siguiente objetivo fue Ale Gámez de The Mountain With Teeth. Ale es una ilustradora que conocí hace poco. O sea, no tiene mucho tiempo. Tiene como un año. Y la empecé a seguir en Twitter y en Instagram. Me encanta porque ella hace muchas cosas con ajolotes, que son estos animalitos que me encantan. Y yo la seguía en Twitter. Y un día ella empezó a seguirme hace poco en Twitter también. Y fue como que, oh Dios, Ale me sigue en Twitter. Y fue como que solo nos seguíamos en Twitter. Y no nos hablábamos y no nos conocíamos en persona, pero nos seguíamos. Entonces ya llegué y le dije, ojalá me reconozca. Hola Ale, soy Diana Díaz de Twitter. Y ella, oh sí, hola Diana. Qué bueno que viniste. No. Y a ella le compré esta libratita de ajolotes. Por supuesto, que va a ser un nuevo sketchbook. Y me lo firmó. También le compré este print de ajolotes. Es como su versión de ajolotes de la obra de Dalí. O sea, está súper padre, me encanta. Y también le compré este hermoso pin de un ajolote. Y ella, súper linda y amable, me regaló este pin del ser sin rostro. Está súper padre. Me estoy haciendo fan de los pins, ¿eh? Ahora yo, ahora yo quiero hacer mi propio pin para vender mi propio pin. Solo me faltaba Siamés Escalante. Y ya me puse a buscar su stand y lo encontré. Lo que me gusta de ella es que la mayoría, casi como el 90% de su arte, está basado, está inspirado en los gatos. Entonces, todo lo que ella hace me gusta mucho porque es sobre gatos. Y a ella le compré este pin de gatito como alien. Y este pequeño print también de gatito austernauta. Después de haberla conocido a ella, fue como que ya hice todo lo que vine a hacer en la mole. A ver a los artistas que me gusta, que me inspiran. Les compré cositas. Me firmaron. Y fui feliz. Estuvo todo muy padre. Me gustó, la verdad. Estuve ahí chismeando. Obviamente, pasé a todas las mesas de artistas. Estuve ahí chismeando. Y encontré uno que me encantó su trabajo. Que se llama David Nix. Que le compré este, un bebé Kylo Ren. Y unos stickers de Porks. Que, por cierto, me encantan. Me encantaron estas criaturitas. También ahí conocí a otro artista que, uff. Su trabajo es hermoso, hermoso. Se llama Diego Andradez, un ilustrador. Artista, artista, artista visual. También quería comprarle un print, pero pues ya no me alcanzaba mi dinero. Después de haber visitado a estos artistas y de haber comprado pins bonitos. Creo que quiero hacer un pin. Ustedes que, o sea, yo quiero hacerlo, pero aún no sé de qué. Si tienen alguna idea o alguna sugerencia, me lo pueden dejar en los comentarios de qué podría hacer un pin. Pero bueno, ahora, hablemos más sobre la mole. Algo también muy bueno y que vi en la mole es que llevaban artistas internacionales, súper profesionales, muy, muy buenos. Que trabajan con empresas enormes como Marvel, como DC, como Disney. Ah, su estrella así principal, la que más se anunciaba como que la joya de la mole, era que invitaron a Frank Miller. Si no saben quién es Frank Miller, fue el creador de Sin City y de 300. Yo, la verdad, no soy muy fan de Sin City ni de 300. Entonces, los conozco al trabajo, pero no soy así mega fan ni nada. Entonces, como que no tenía, no tenía como ese, como que mi objetivo no era verlo. Pero llevaban a otros artistas, les voy a decir los que me llamaron la atención. Me llamó la atención Andy Park, que es supervisor de desarrollo visual de Marvel. También fue Bob Camp, que es co-creador, director y productor de Rem y Stimpy. También estaba Simone Legno, que es director creativo y co-fundador de Tokidoki. Que es una marca muy llamativa, está muy creativa, muy atractiva, muy chistosa, muy... no sé cómo describirla. Es una marca que llama mucho la atención. También estaba Kyle Starks, que es escritor y dibujante de Rick y Morty. Y así muchos, muchos otros. La mayoría eran dibujantes de cómic de Marvel. Y estaba muy, muy interesante todo lo que hacían. La Mole, muy buen trabajo al traernos artistas tan profesionales y tan cool de otros países a México. Muchas gracias, eso me parece perfecto. En la Mole también me encontré con varios de ustedes, que me reconocían, se acercaron, me saludaron, nos tomamos fotos y ese tipo de cosas. Estuvo muy padre, siempre me gustaba, me agradaba. Aún siento extraño que alguien me reconozca en la calle y quiera una foto. Muchas gracias a todos los que se detienen a saludarme y a decirme cosas bonitas, que soy su inspiración y ese tipo de cosas. Es que, es que no me la creo. Disculpen a los perros de mis vecinos. Disculpenlos. Continuamos. Había cosplayers por todos lados, pero o sea, no cosplayers así profesionales ni nada. Eran personas así comunes y corrientes como todos nosotros, que simplemente se vistieron de su personaje favorito o chistoso. Y andaban ahí caminando en la convención súper alegres y nos hacían reír y todo ese tipo de cosas. Pero mis favoritos fueron los que iban vestidos de Sirenoman y Chico Percebe y La Raya o Mantarraya, no recuerdo cómo se llama. O sea, fue súper padre esta. Puntos buenos de la Mole. Tienen una organización muy, muy buena. Yo había ido, yo he ido a varios eventos en la Ciudad de México y nunca me había topado... Perdón, me estoy agomiendo. Nunca me había topado con una organización como la de la Mole está muy buena. Es muy fácil ubicarte adentro de la convención. O sea, tienen como que avisos y pancartas de dónde están los artistas y ese tipo de cosas. Sabes dónde está cada cosa. Tienen muy bien organizado como que aquí está la sección de artistas, aquí está la sección de marcas, aquí está la comida. Tenían como que muchas cosas interactivas con las que te podías tomar foto. La gente es muy amable. También me encanta que era un espacio muy, muy grande, entonces los pasillos eran muy grandes y no estás como que caminando y pegando con todo el mundo. O sea, caminas muy bien, caminas muy normal, no estás como que chocando con todo el mundo. Está muy abierto el lugar con mucho espacio. ¡Ay, ya no tengo batería! ¡Oh, Dios! ¡Qué rayas! Algo positivo también, te regalan una bolsa para que puedas guardar ahí lo que vayas comprando. También me regalaron un pin, también me regalaron un folleto que es como el mapita del lugar. De verdad, está el mapa de todos los lugares, de cada stand, de qué es, de qué persona está ahí, qué puedes encontrar ahí. O sea, está súper bien. También igual te dan uno que es el programa, o sea, qué va a ver el sábado, qué va a ver el domingo, qué va a ver el viernes, cómo le puedes hacer. Otra cosa también buena de la mole es que su página de internet te da muchísima, muchísima información. Puntos malos que yo vi en la mole, que en realidad no son tan malos, pero pues sí son puntos negativos. Para las personas que son como yo, que tenemos problemas en los pies y nos cansamos mucho al caminar, aunque sea poco, no hay tantos lugares para sentarse. Y había como espacios así donde estaba la alfombra y vacíos donde yo veía que podías sentarte. Este, no te dejaban sentarte en el suelo, fue como que no te puedes sentar amigo, párate, y que eso tampoco me pareció bueno. Debería haber como que más lugares para sentarse. Y es que, ah, es que no les he contado. Una chica ahí en la convención me reconoció y me pidió que le firmara algo, entonces yo me agaché y me lastimé la pierna. Porque ya saben que a Diana le pasa todo y se lastima de todo. Me senté así, me agaché y me lastimé el muslo en la pierna, sentí como si me hubieran rasgado, así un tirón. Me dolía muy feo la pierna, de verdad, hasta se me entumió. Entonces yo quería descansar un ratito y sentarme, no encontraba en un lugar y quería sentarme en el suelo y no me dejaban. Y pues no, no había manera, tuve que estar parada, ni modo. Eso es algo que tampoco me gustó, por así decirlo. Otro punto negativo que también vi es que todo lo que venden para comer está muy, muy caro. Muy, muy caro, de verdad. Yo compré una lata de Pepsi y me costó 40 pesos, o sea, solo porque me estaba muriendo de sed. Pero 40 pesos por una lata de refresco. Pero bueno, yo por Instagram les estuve mostrando todo lo que estaba haciendo en la Muelec. Por cierto, si no me siguen en Instagram se los dejo por ahí. Ahí subo muchas cosas como de mi vida diaria, por así decirlo. Subo también dibujos que no muestro en YouTube. Obviamente no todo, todo el trabajo que hago como ilustradora y dibujante lo pongo en YouTube. YouTube es como que una herramienta más a mi trabajo. No es como que ahí hago todo solamente. Entonces, en Instagram lo uso mucho. Ahí subo mucho contenido. Ahí les iba chismeando todo lo que hacía en la Muelec Comic Con. Y alguien me envió un mensaje que decía, ¿Cómo es que entraste a la Comic Con si pagaste algún boleto? Sí, yo pagué un boleto para entrar a la Comic Con. Me dieron mi pulsarita para poder entrar, salir y reingresar. Y el costo del boleto es de $280 pesos. Ahora, ahí va ese punto. ¿Está muy caro el boleto de la entrada? Sí, pero estás pagando por una muy, muy buena calidad. El precio sí está un poco caro, pero es lo justo a pagar, desde mi punto de vista, para todo lo que ellos hacen. La forma en cómo hacen las cosas que están muy bien hechas. ¿Qué tan caras estaban las cosas? En fin, algo que me encantó de la Muele es que vendían todo, todo original. Todas las cosas que vendían los stands y los puestos, tanto profesionales como los pequeños, eran cosas originales y eso me parece perfecto. Y lo malo de esto, ¿por qué es malo? Porque obviamente al ser un producto original, cuesta más caro, porque pues es original, cuesta caro. Pero eso a mí no me parece algo malo, algo negativo. O sea, comprar cosas originales, me parece, yo lo super apoyo y es lo mejor del mundo. Es lo que yo creo correcto. Entonces, eso me encantó, que vendieran cosas originales. Pero es decir, un muy buen punto para la Muele, todo lo vendían original. Y pues fue eso. Ya acabando la Muele, fui a comer con mi prima un ramen, que me lo recomendaron. Y después fui a comprar unas crepas muy bonitas, kawaii, que se llama en Kochi Kochi Land. Y ya, eso fue todo. Fue mi pequeña aventura de la Muele. Fui solo un día, fui el día sábado 17. Me inspira demasiado conocer a otros artistas y platicar sobre las experiencias y ver lo que ellos han logrado, lo que yo quiero lograr, lo que ya logré y ese tipo de cosas. Me ayuda, me da como que fuerza a seguir haciendo lo que hago. Entonces estoy muy, muy, muy feliz con esta experiencia. Como les dije, yo nunca había pensado en ir a la Muele, no me llamaba tanto la atención. Y creo que ahora se ha convertido en de mis convenciones favoritas. Está muy bien. El próximo año yo quiero ir, pero como expositora, quiero ir a vender yo mis cosas. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Hace muchísimo calor ahorita en mi ciudad, de verdad. Te dejo abajo el enlace de mi tienda online por si quieres ir a checar algo y comprar alguno de mis productos. Si te interesa, ahí están. Tendremos nuevos productos próximamente que ya mandé a hacer. Entonces, espero lleguen pronto. Y ya, creo que eso fue todo. Uf, siento que va a ser un video muy, muy largo, pero espero les guste. Si llegaste hasta esta parte, escribe en los comentarios, escribe, Diana, recuerda tomar agua. Porque ahorita está haciendo muchísimo calor, me deshidrato y se me olvidó tomar agua, de verdad. O sea, así, así de mal está mi cabeza que se me olvidó tomar agua. De nada, muchas gracias a todos por su apoyo, por estar aquí. Siempre pase lo que me pase, que me pasan muchas cosas. Para los que son de Guadalajara, nos vemos el 21 y 22 de abril. Nos vemos para la próxima y... ¡Sigue un ex levedo! ¡Oh, mi póster de Yurion ahí se cayó y no me di cuenta!